Es la misma expedición que realizó el General San Martín en 1817. La idea es poder expresar y sentir un montón de valores y sentir también la libertad. Hoy en Ser Social no te pierdas cómo se hace el cruce de los Andes. Asociar, aseguradora de riesgos del trabajo. La Asociación Cultural San Martiñana Cuna de la Bandera fue creada en 1997 para continuar el legado de San Martín. El objetivo fundamental es lograr una comunidad más culta, respetuosa y evolucionada. Y el cruce de los Andes es una de las actividades más esperadas y se vive con mucha intensidad. En la Caballeriza a los Nietos, que es un tradicional espacio en la zona sur de Rosario, nos reunimos con los organizadores y nos cuentan todos los detalles de la travesía. Soy el presidente de la Asociación Cultural San Martiñana Cuna de la Bandera de Rosario. Nacida en el año 1997, hemos hecho 23 cruces de los Andes a lomo de mula. Me tocó ser el fundador y presidente. Y estamos preparando el 24 cruces de los Andes a lomo de mula pronto, con la comisión directiva. En el año 1982, en la Guerra de Malvinas, me tocó comandar una sección de tiradores en los combatos de nocturnos contra el enemigo inglés. Ahí vi a mi soldado de 18 años con una fortaleza espiritual maravillosa y sentí realmente que la presencia del general San Martín estaba en el espíritu de mi soldado. Cuando regresé dije, bueno, aquí hay que hacer algo para rescatar. Hubo toda una generación de maestros y de profesores que han trabajado para eso. ¿Qué podemos colaborar nosotros? Y ahí fundamos la Asociación Cultural San Martiñana Cuna de la Bandera. Y fundamentalmente para rescatar los principios y valores del general San Martín. Para eso utilizamos ni más ni menos que el cruce de los Andes. Pero no para hablar de las batallas, ni del cruce propiamente dicho, sino lo que vale el general San Martín hoy, en estos momentos, para la patria, por su liderazgo. El general San Martín fue un hombre de un espíritu patriótico maravilloso. Especialmente fue un gran político. Él fue el que condujo no solamente el cruce de los Andes, sino fue mucho más grande que el cruce de los Andes. El cruce de los Andes para el general San Martín lo hizo en no menos de dos días. Pero en cambio, los 10 años que le dio a la patria es lo que nos enseñó y que nuestro pueblo no conoce perfectamente. Que es el renunciamiento al dinero, al valor, a la gloria, a las medallas, a todo por la patria. Sabía que en cada una de sus jugadas se jugaba a su cabeza. Ese es el hombre que le dio todo. Y que le dio la libertad a la Argentina, le dio la libertad a Chile, le dio la libertad al Perú. Los renunciamientos del general San Martín nos enseñan a la clase política fundamentalmente cómo hay que replegarse para crecer como país. ¡Viva la patria! ¡Viva la patria que alumbra todo! Bueno, había que llamar la atención con algo. Y fuimos a hacer dos clases de historia. Y hubo primero 40 y después 41. Y dijimos, por acá no es, hay que cambiar, vienen nuevos tiempos, viene la tecnología. Y entonces fuimos al cruce de los Andes y fue fundamentalmente con ustedes, con la prensa, que nosotros logramos lo que logramos. Sí, es verdad, fuimos doble página un domingo de Clarín, doble página de la Nación, porque en ese momento, en el año 1997, llamaba poderosamente la atención. Pero esto está hecho por un grupo comunes de hombres y mujeres de la patria que han querido rescatar y entrar en las raíces de la historia de la patria para entonces llevar adelante. Por eso hemos llevado hoy más de 5.000 hombres, niños, mujeres, ancianos, discapacitados. Fundamentalmente para llevar un mensaje, un mensaje de esperanza, un mensaje de unión, un mensaje de paz, que eso era lo que verá el General San Martín, fundamentalmente. Athletic Deportes. Pasión por tu juego. Desde la creación de la Asociación Cultural San Martiniana Cuna de la Bandera, se realizaron 23 travesías, siempre con el mismo compromiso, con los mismos valores, pero cada vez con más gente interesada en participar. Quienes quedan seleccionados para realizar el Cruce de los Andes deben realizar un entrenamiento para andar a caballo y además tienen a disposición una serie de charlas para conocer más sobre la historia de San Martín. Bueno, cuando empezamos esto, éramos muy poquitos, porque ni nosotros sabíamos cómo iba a salir. Por lo tanto, fueron mis hijos, los hijos de los amigos y fuimos una patrulla de nada más que 15 personas. Ahí empezamos y luego se empezó a llamar poderosamente la atención y entonces tuvimos convocatoria por año en página web de hasta 2.000 hombres, hasta que en el año 2004 quisimos hacer exactamente, simbólicamente, lo mismo que el general San Martín, porque nunca nadie jamás lo podrá ni siquiera imitar. Los hay pasos, desarrollados durante 700 kilómetros a través de la cordillera, llevamos gente con 300 expedicionarios, expedicionarios, hombres y mujeres de esta querida patria, que querían ir a abrevar a los arroyos de patria pura, que tienen la claridad transparente de esas aguas, quisieron ir a abrevar y a tomar esas aguas para rescatar los principios y valores. Luego, a través de todos los años, hemos llegado a tener muchos inscriptos, todos por nuestra página web, y hoy día estamos programando, como lo haría el general San Martín, con COVID o sin COVID, con problema o sin problema, la Asociación Cultural San Martíniana Cuna de la Bandera no va a renunciar a hacer el 24 Cruces de los Andes y este año estamos preparados para hacerlo, cueste lo que cueste, siguiendo los principios de nuestro gran líder, el general Don José de San Martín. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. Trabajo en la asociación como secretaria desde el año 2004, que hice el sexto Cruce de los Andes, que fue mi primer cruce, y después, bueno, continué trabajando en la asociación. Dentro de mi función es admirable ver como la gente se interesa muchísimo por toda esta actividad que hacemos. Cada año recibimos en promedio más de mil inscritos, y bueno, y todo el año. Lo bueno es que todo el año la gente se interesa y pregunta, y quiere información y quiere saber, no solo cómo hacer el cruce, sino de las distintas actividades que hacemos durante el año. ¿Qué es el ingreso de la asociación? La asociación tiene un camino. Lo primero es inscribirse a través de nuestra página web, que es www.crucedelosandes.com.ar. Ahí yo los recibo, les doy la bienvenida, y empiezo a convocarlos a las distintas actividades. Primero, en una primera instancia, en las charlas de formación histórica, porque para el cruce nos preparamos desde la historia, y bueno, desde la actividad física, con el entrenamiento, con animales y demás. Yo mantengo toda la comunicación con los postulantes primero, con los expedicionarios nuevos, y con los expedicionarios que ya hicieron el cruce, ¿no? Muchísima gente es la que está en permanente comunicación, en permanente contacto con la asociación. Una vez que se inscriben, bueno, participan de las charlas de historia, de los distintos eventos que hacemos, y después tenemos una etapa de entrevistas personales, que son entrevistas de preselección. Ahí, bueno, de acuerdo con el... Somos muchos departamentos los que trabajamos en la asociación, y entre los organizadores, el departamento de planificación nos va diciendo, bueno, cuánta gente necesitamos para hacer ese año el cruce, y a partir de ahí se selecciona gente. Hacemos entrevistas, conocemos a los interesados en hacer el cruce, a los postulantes, y bueno, de acuerdo a la cantidad de gente que hizo entrevistas, o con esa gente que hizo las entrevistas, hacemos una selección. Nos vimos todos en un conclave, y ahí, bueno, vamos evaluando a cada postulante, a cada interesado para hacer el cruce. Una vez que quedó seleccionado, yo puse una preparación más firme con los animales, un entrenamiento para, bueno, tienen que saber ensillar, saber montar y demás, y bueno, continuamos con las charlas de historia. Pero además, bueno, se vive en una etapa de estudios médicos, como para ir muy bien preparados a enfrentar la montaña. La difusión del cruce de los Andes ha sido crucial en estos años, para contarle a la sociedad acerca de esta actividad tan profunda y comprometida. Quienes viven la travesía, hacen su propia experiencia, pueden comprender el objetivo de los organizadores, y además, descubren la montaña. Mi lugarcito en esta maravillosa asociación es lograr la difusión de la gesta sanmartiniana que realizamos, para que el pueblo descubra que los valores humanos son los más importantes en la vida. Entonces, como esto a mí me apasiona, me ocupo de que a la vuelta del cruce de los Andes mucha gente se interese para entender por qué haces esto y cuánto te dejó esto. Cada expedicionario que hace el cruce de los Andes, de los años que hace que estoy colaborando, confieso que vuelve cambiado y feliz. Entonces, es importantísimo que la gente entienda que hay valores que no están en lo material. Y bueno, eso a mí me parece fantástico, poderlo lograr. Confieso que la difusión como esta es la que hace que mucha gente lo descubra. No podemos llevar a todo el mundo. Lo sabemos que a los que llevamos, los traemos de vuelta para que sea una semilla para difundir y hablar del general. Durante el cruce se arma una camaradería tan grande. Cuando la gente empieza a darse cuenta que es heterogéneo el grupo, que hay edades de todo tipo, que hay ocupaciones distintas, formaciones. Sin embargo, en la montaña se unifica todo, se hace esa hermandad. Vivimos, vivimos mañana, tarde y noche. No lo dejen de tener en cuenta. Y bueno, mi profundo placer es que esto se difunda. Y este es un medio. Yo agradezco tanto que ustedes nos ayuden. Esta es la verdad. Hablar de San Martín y no de otras cosas que son tan superficiales. La planificación del cruce de los Andes requiere un año intenso de trabajo que incluye los contactos con entes gubernamentales e instituciones y también un recorrido por el camino por donde se va a realizar el cruce. Una vez cerrados esos detalles, comienza la organización propiamente dicha para poder llegar con todo estructurado al día de la partida. En particular quiero destacar el trabajo en equipo que hace la asociación para poder materializar cada año un cruce. La etapa de planificación con la que yo comienzo a principio de año es contactar con los entes gubernamentales, con aquellas instituciones que nos apoyan como el Ejército Argentino, Gendarmería Nacional, viajar a los lugares donde vamos a realizar los cruces, que esto comienza con un trabajo de la comisión directiva para determinar cada año qué cruces vamos a hacer y a partir de ahí poder realizar la planificación correspondiente. Viajamos en dos oportunidades durante el transcurso del año para hacer los reconocimientos y los acuerdos que hay que hacer con cada lugar y después una vez que volvemos y que ya tenemos definido la cantidad de gente que va a ir por cada paso, nos abocamos de lleno a lo que es la organización para la ejecución posteriormente del cruce. Esa organización abarca un montón de aspectos que tienen que ver con el ganado, con el racionamiento, con el transporte, con las comunicaciones, con la sanidad, sobre todo la sanidad porque la asociación pone mucho énfasis justamente en ese aspecto para minimizar la cantidad o posibles accidentes o situaciones críticas que se nos presenten para poder actuar de inmediato sobre aquella persona que se accidentó o tuvo algún inconveniente. La logística es lo más importante para que el cruce de los Andes se pueda llevar a cabo con total seguridad. Toda la travesía se realiza manteniendo una comunicación constante a través de teléfonos satelitales. Además, acompaña un gran equipo médico y hay vehículos preparados, equipados, en caso de que haya que realizar algún tipo de evacuación. Cuando llegamos al lugar de los hechos donde se va a materializar el cruce, tenemos todo perfectamente definido, planificado y acotado para que cada paso que es muy distinto se pueda sobrellevar de la mejor manera. Terminado todo esto, viene la etapa de la ejecución, que es la que va a abordar ahora a continuación Héctor Sumat. Un día en el cruce es un día duro. No son los días que estamos acostumbrados a vivir en la civilización o en nuestras casas. Normalmente se levanta muy temprano, a veces antes del amanecer, según el trayecto que tengamos que hacer. Estamos hablando de seis, normalmente seis días montados, que generalmente son mulas, no son caballos, o hay caballos, pero no son estos caballos. Estos caballos son de la pampa, son de planicie. Estos caballos no están adaptados a la montaña. Entonces, por lo general son caballos un poco más chúcaros, no están tan cuidados como los que vemos acá. Entonces, ya de por sí, el hecho de montarse en el animal significa todo un trabajo porque cada expedicionario lo empilcha, o sea, tiene que ponerle su montura y su ir a buscarlo. Se hace siempre en etapas y bien planificado. Así se arranca el día. Normalmente, los primeros días son de mucho calor porque los primeros dos días, según y dependiendo de cada uno de los pasos, son de mucha amplitud térmica. Es decir, por el día hace mucho calor y por la noche hace bastante frío. Entonces, esas condiciones hacen de que no solamente los caballos sufran bastante y si no, el hombre o el expedicionario también es una una sensación muy particular porque es desprenderse un poco de lo cotidiano, donde no hay celulares, no hay baños, la comida no es en el momento que uno quiere. Y bueno, significa toda una separación de lo cotidiano. generalmente, al otro día, bueno, por la noche normalmente terminamos haciendo fogones, cuando la gente se distiende, normalmente cuando somos 60 o 70 expedicionarios se hacen patrullas más chicas por un problema de organización y la palabra es de cada uno de los jefes de patrulla, que es que ante cualquier inconveniente tiene que dirigirse al jefe de paso que normalmente es un responsable de la asociación. El que maneja el cruce normalmente son los baquianos del lugar, nosotros lo que hacemos cuando vamos como jefes de paso es adaptar el movimiento de los animales a las necesidades de la asociación. Es decir, nosotros no estamos en la organización de los animales ni los pasos ni el lugar que vamos ni las horas en donde vamos a parar. Simplemente ensamblamos todo lo que es el cruce con lo que la asociación representa en función de darle la guía espiritual se hacen misas todos los días y las charlas de historias que normalmente son entre dos o tres según las condiciones. Depende mucho por el tipo de paso que se haga. Nosotros en este momento estamos haciendo tres pasos que son cuspayata que es nuestro paso insignia, los patos que es por ahí el más difícil el más complicado y no está muy lejos el deportillo que también es un paso complicado no en la duración de tiempo sino por las exigencias del terreno porque se toma mucha altura en poquito tiempo. En cambio el más largo sí es los patos que hacemos 125 kilómetros de ida hasta el límite con Chile donde nos encontramos con una imagen del general San Martín del lado argentino y una imagen del general O'Higgins del lado chileno. Ahí normalmente almorzamos y bueno estamos con un paso se puede estar en los dos países tanto en Chile como en Argentina y bueno pero en ese paso en particular hay que hacer los otros 125 kilómetros de vuelta que son un poquito más cansadores. Ahí se tocan los 4550 metros de altura. Esto nos dice la historia O'Higgins con San Martín vencieron al adversario como que son los más grandes por eso canto esta cueca la de cruce de los Andes y ahí se produce algo que yo siempre digo que o pienso que es como una magia que es el reencuentro del alma del hombre con el cuerpo el alma trae lo que uno es más la historia allí te encontrás en un ambiente casi hostil con tu propia alma que habla de un viaje histórico porque habla de nuestros orígenes de por qué y cómo estamos libres hoy entonces es un viaje distinto porque en principio uno podría imponer o decir que el pucha voy a hacer un viaje que además tengo que pagar para ir a conocer los lugares que vio o que caminó san martín bueno aquí te proponemos algo más te proponemos tu reencuentro como ser humano con la historia y con nuestro general san martín y nuestros héroes y nuestro ejército de los andes viva la patria las vivencias de quienes han experimentado el cruce de los andes es muy personal pero todos coinciden en algo hay un antes y un después de la travesía dicen que la montaña es mágica que ahí el tiempo es diferente y que el contacto con uno mismo y con los demás deja una huella imborrable bueno yo estoy un poco de colado y en parte también representación de la prensa yo empecé en el tercer cruce en el año 99 cuando fui a hacer una nota que se despedían que antes se despedían desde el monumento a la bandera fui a hacer la nota para uno de los medios de Rosario y de caradura le pregunto ¿hace falta llevan un cámara? pero no no tenemos camarógrafo y bueno me llevan me subí al colectivo llame a mi casa llame al trabajo y me fui ese fue mi primer cruce y esos primeros cruces duraban 15 días se partía desde Mendoza y se llegaba hasta el Cristo y en otros cruces que me ha tocado también se iba hasta el lado de Chile unos días en Argentina y unos días pasábamos la cordillera los cruces fueron avanzando yo también cada dos o tres años trataba de engancharme siempre cubriéndolo con la fotografía con las filmaciones y siempre estamos juntando material para hacer en las redes la difusión y un libro que algún día saldrá se hicieron varios documentales y es muy atractivo si uno lo quiere hacer desde el punto de vista de turismo pero también llega al alma yo por eso lo repito y se lo recomiendo a todo el mundo uno allá arriba de la cordillera se siente muy chiquitito ya sea comparado con la naturaleza comparado con Dios con toda la creación uno se deja llevar por los animales por las mulas por los caballos a través de precipicios donde el camino tiene apenas a veces 40 60 centímetros y uno ve hacia abajo el río Mendoza a lo mejor a 200 300 metros y hacia arriba toda la montaña con algunas piedras que a veces van cayendo o sea tiene momentos tranquilos momentos así de peligro también recuerdo ahora que en los primeros cruces había nieve llegando el Cristo Redentor teníamos todo un manchón de nieve ahí teníamos que bajarnos y llevar nuestros propios animales de las riendas porque era muy peligroso como decía se pasa mucho frío de noche pero están los fogones la amistad la música las guitarreadas los cantos todo el tiempo se va cantando las marchas de San Martín la marcha la marcha San Lorenzo y uno está arriba en la montaña entre los caminos y abajo ve la ruta muy chiquita y se escuchan los bocinazos y los gritos de la gente dando aliento de viva la patria viva San Martín y eso a uno le llena el alma aparte uno allá arriba se olvida de todo puede durar el cruce una semana cien días o tres días pero uno allá se siente uno mismo con Dios aparte cada tanto tenemos la ilusión y a veces la certeza de ver un cóndor y en ese cóndor están las almas de todos los soldados que murieron por la patria ya sea con San Martín o en la guerra de Malvinas así que todo eso se complementa se une en ese cruce y uno vuelve distinto a mí me sirvió como docente para transmitirlo después en los colegios y pienso que a todas las personas que van le hace un quiebre ese cruce hay un antes y un después por eso se lo recomiendo a todo el mundo asociart aseguradora de riesgos del trabajo